La atleta y modelo paraguaya Lerín Franco conquistó Paraguay y luego el mundo con su versatilidad y belleza. En este vídeo echamos un vistazo a las diversas etapas de la vida de Lerín, desde sus humildes comienzos hasta sus actuaciones más famosas en el campo deportivo, la pasarela de modelos y el set de filmación. Estás en el canal 100 años de deporte y estamos arrancando. Lerín Franco nació el 1 de marzo de 1982 en Asunción, Paraguay. La deportividad y el espíritu competitivo fueron evidentes desde una edad temprana. Inspirada por su padre, que también era deportista, Franco encontró su pasión en el mundo del deporte. De niña jugaba al fútbol, mostrando un talento natural, pero decidió conectar su vida con el atletismo. La carrera temprana de Franco se centró en el lanzamiento de jabalina, una disciplina en la que eventualmente se destacó. Su diligente entrenamiento y excepcional técnica le han permitido representar a Paraguay en diversas competencias nacionales e internacionales. En 2002, en el Torneo Internacional de San Cayetano, Brasil, Lerín estableció su primer récord personal con un lanzamiento de jabalina de 51 metros. Pero la primera gran fama de Lerín Franco llegó durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde representó a Paraguay en el lanzamiento de jabalina femenino. Aunque no ganó una medalla olímpica, su apariencia llamativa y su carisma atrajeron la atención de los medios. Franco se ganó los corazones de los fanáticos de todo el mundo, lo que le valió el título de la participante más sexy en los Juegos Olímpicos de Atenas. Esta popularidad le permitió a Lerín iniciar una carrera en el negocio del modelaje, donde aprovechó fácilmente su apariencia llamativa y su encanto magnético. En 2006, fue finalista en el certamen de Miss Universe Paraguay y también compitió en el certamen de Miss Bikini Universe. Y en 2007, el fotógrafo Martín Crespo llevó su propio calendario a Lerín. A pesar de la gloria que le llegó, Franco no abandonó el deporte. Representó a Paraguay en los Juegos Olímpicos posteriores, incluidos los Juegos de 2008 en Beijing y los Juegos de 2012 en Londres. Allí, Lerín también enfrentó una seria competencia de otros éxitosos lanzadores de jabalina, pero sus actuaciones fueron nuevamente recibidas con admiración y respeto. Su habilidad para combinar una carrera deportiva con el negocio del modelaje demostró una vez más al mundo entero la versatilidad y determinación de Lerín. En 2011, Sportsil Strategy Swims Edition invitó a Lerín a participar en una sesión de fotos después de que estableciera un récord nacional en el Campeonato Sudamericano de Atletismo con un lanzamiento de jabalina de 56,66 metros. Pero eso no es todo al año siguiente en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo realizado en Marquisimeto, Venezuela Franco lanzó una jabalina a 57,77 metros, estableciendo récords propios y nacionales. Lerín dispusó bien de sus éxitos deportivos y de modelaje. En 2013, Franco consiguió el papel de la joven Elisa Lynch en Elisa Lynch, Queen of Paraguay, que se filmó en Paraguay, Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra e Irlanda. La película narra la vida de Elisa Lynch, quien nació en la ciudad irlandesa de Corky. Por voluntad del destino, se convirtió en la heroína nacional de Paraguay. Fina Irland describió la actuación de Franco como capturando bellamente el espíritu de una joven Elisa Lynch. Ya sea apareciendo en comerciales o papeles secundarios en películas, la presencia de Lerín en la pantalla consolidó aún más su condición de persona multifacética. Franco ha estado involucrada en la filantropía a lo largo de su carrera. Ha utilizado su combinación única de atletismo y belleza para romper con los estereotipos y convertirse en una inspiración para las aspirantes a modelos de todo el mundo. Su impulso por inspirar a otros es un testimonio de su fuerte carácter e integridad. El viaje de Lerín Franco de niña atleta apasionada a ícono internacional es un testimonio de su inquebrantable dedicación, belleza y talento. Sus logros en el mundo del deporte, el modelaje y el cine la han convertido en una inspiración mundial y en un símbolo del empoderamiento de las mujeres en todo el mundo. La capacidad de Franco para superar los límites y sobresalir en una variedad de campos es un testimonio de su versatilidad y espíritu indomable. A medida que continúa evolucionando y explorando nuevos horizontes, el mundo espera con ansias el próximo capítulo de la maravillosa historia de Lerín Franco. No olvide escribir comentarios, poner me gusta y suscribirse al canal, aquí hablan de deportes.